Soy el futuro de la salsa Soy el futuro de la salsa Y de la rumbona buena Soy el futuro de la salsa Baila con los vasos a millón De aquel que bien se menea Soy el futuro de la salsa Y de la rumba rica y míralo bailar Pa' que goce, pa' que vea Soy el futuro de la salsa Y como rosa, esa pareja bailando Desde esa parte de tu lucha Bailen ahora con mi mambo ¡Atrá! Llegó el dueño del timbal Llegó el destrón de los vuelos ¡Bogilla! ¡De nuevo! Salza para los arceros Romper el timbal timbalero Salza para los arceros Romper el timbal timbalero Salza para los arceros Salza para los arceros Mamá, lo soy, yo soy Sabrosura, sangre nueva Soy el cuero del tambor Y por eso el mundo entero Siempre aplaude mi color Viste